Como quiera Vamos a pasear Vamos a pasear Vamos Me da de vuelta porque si no Me da de vuelta Bueno estamos subiendo ¿A donde estamos subiendo? Allá No da de vuelta a la camara porque me pueda quedar dado vuelta Que nos filmamos nosotros Uy que miedo Me gusta A ver la cara A ver la cara A ver la cara Viene Viene el video Viene el otro A ver la cara No 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 Un rompediente Un rompediente eh, esto es interesante que fea la primera bajada ahora que te voy a cambiar la cara